¡Curiosidades y más presenta! Luis Miguel enojó a sus fans con un polémico concierto. En su más reciente concierto, Luis Miguel generó descontento e indignación entre los asistentes. Muchos de ellos se quejaron en las redes sociales e incluso han pedido un reembolso, afirmando que la actuación del cantante mexicano fue pésima. Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, pero más que recibir aplausos y cariño de sus fanáticos, causó tanto disgusto que comenzaron a buchearlo en más de una ocasión. El cantante salió al escenario media hora después de lo que se suponía comenzaría el concierto. Pese al retraso, Luis Miguel comenzó a cantar con su inigualable carisma, y aunque muchos asistentes esperaban que su interpretación haría que la espera valiera la pena, muchos reclamaron que el cantante comenzaba a cantar varios temas cuando estos ya habían empezado o cuando iban a la mitad. El ambiente no fue tan animado, los aplausos fueron pocos y los abucheos se hicieron resonar por todo el Auditorio Nacional. Cuando el concierto iba casi por la mitad, comenzó la música de la fiesta del mariachi. Sin embargo, para grandes conciertos del público, la participación de Luis Miguel no aparecía. El sol solamente cantó las últimas líneas, lo que generó silbidos y gritos de protesta de sus fanáticos. Luego de esa interpretación, comenzó el tema El Bajalú, que proviene del último álbum del cantante, México por siempre. Sin embargo, Luis Miguel solo interpretó la parte final, por lo que recibió más abucheos. Pese a ello, interpretó una canción acompañado del mariachi. Pese a todo, Luis Miguel demostró su gran talento y capacidad vocal cuando realizó algunas improvisaciones. En la parte final del concierto, cantó sus icónicos temas, La chica del bikini azul y Cuando calienta el sol, los cuales dotaron de un ambiente festivo al Auditorio Nacional. Sin embargo, no consiguieron eliminar el enojo de muchos asistentes. Tras dos horas, Luis Miguel cerró el concierto y arrojó flores hacia sus fans. Sin embargo, cuando salió del escenario, recibió abucheos de parte de algunos asistentes. Los videos de lo sucedido se viralizaron en redes sociales y muchos de los comentarios de los usuarios expresan enojo y queja. Algunos que pueden leerse son, Nunca había visto un abucheo en un concierto y menos lo imaginé a Luis Miguel, pero lo merecía. De verdad, patético concierto. Da pena ajena. No cantó. Estado inconveniente. La gente abucheando. Esto debe solucionarse. Se pagó por un buen servicio, no por esto. Inició tarde, no se sabía las canciones. Se desaparecía y era notable que no estaba en sus cinco sentidos, además de un pésimo sonido. Luis Miguel se encuentra en medio de la controversia no solo por su reciente presentación en el Auditorio Nacional, sino porque Desiret Ortiz, su expareja, hizo públicas en Instagram algunas fotos del año pasado en donde aparece en una situación romántica junto a él, insinuando algún tipo de reconciliación entre ellos. Ante esto, Molly Bull, quien es la actual novia de Luis Miguel, no dudó en comentar al respecto mediante su Instagram. La gente ama la atención y es capaz de publicar lo que sea con tal de obtenerla, hasta de lo más pasado. Luis Miguel no comentó nada al respecto, pero se dejó ver en público de compras junto a ella para terminar con los rumores. ¿Y tú qué opinas de la actuación de Luis Miguel? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Paris Hilton, visita a damnificados en México. Marisela Delgado Solís, de Aneric Bexania R, Iker077. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias. Gracias.